hey amigos cómo están sean bienvenidos una vez más al canal amigos ahora les vamos a enseñar cómo poner una ruiz slide de las que no tienen el vaso el can le llaman sobre este se llama esta luz se llama canless déjenme se las muestro vamos a remover esa candela de las viejas vamos a poner es posible pongamos dos luces una acá y la otra una en cada así en cada vanity este baño tiene dos vanities esta es la luz que te paquete la cajita no tiene nombre pero la luz en sí sí tiene nombre se llama ahí está el nombre amico amico las compraron en amazon el dueño de la casa las compró así es que esta es la luz y es el transformador y estas luces sólo van prensadas con estas aletas aquí esas aletas van detrás del drywall y así así va nomás así es que ahorita les vamos a mostrar cómo nos quedan espero seamos breve y explícitos si les gusta el vídeo no olviden de dejarnos un like por favor y compartir el vídeo y suscribirse por supuesto es gratis así que voy a quitar esa vieja me voy a ir quitando esa vieja y a lo mejor remueva la caja vieja también porque ahí voy a poner el transformador este transformador que es el de esta luz así que les voy mostrando en breve y para no ser tan lejos tan largo el vídeo vamos a ir mostrando una estrofa de cada parte que vayamos haciendo así es que espero le guste y aquí arrancamos ok voy a empezar removiendo esa vieja listo está algo oscuro porque no hay luz porque la acabo de quitar las candelas voy a desarmarla para quitarle los tornillos que la están deteniendo así es que voy a estar en oscuro un rato a lo mejor traigan mi luz que tengo aparte para ponerla para tener claridad porque voy a parchar el drywall aquí había un soft y el dueño de la casa lo canceló voy a quitarlo ok ya la he quitado la luz el drywall se fregó pero lo voy a reemplazar ahí esa caja la voy a cancelar porque ese cable lo voy a meter directamente en el transformador de la otra y esta luz va a ser basura y como se puede ver ya he quitado la pieza de drywall solo voy a quitar la caja pero ahorita voy a traer una luz para conectarla por aquí para tener un poco de iluminación porque en lo oscuro como que no me gusta mucho esta la voy a traer vamos a cortar lo vamos a cortar ok ese ahorita no tiene power porque el switch lo tengo apagado vamos a medir el centro para dejarla en el centro viene siendo 42 y media el centro ok 42 y medio aquí está 41 y medio tenemos una pulgada de diferencia por el drywall se la sumamos ahora va a ser 42 cabales la media la cancelamos pero como está el joyce aquí el centro no puede quedar porque está el joyce así que lo vamos a hacer del joyce para acá y va a ser el centro 40 y medio lo vamos a poner del joyce para acá ok de este para acá ahí va a quedar pero la caja la voy a estrapear más hacia este lado pero si va a hacer eso esta viene para abrir así y aquí se le arranca este bocado y se le mete el conector ok así se le quita se le quita la tuerca al conector estos se llaman Romex conector o conectores a Romex se le puede llamar se deja hacia acá para poderse atornillar y estas conexiones vienen cuadradas y estas conexiones vienen cuadradas voy a usar este tipo de conexiones que solo vienen de empuchar conectamos la blanca con la blanca ok y lo vamos a meter aquí y ahora vamos a conectar la ground que es la tierra con la tierra ok y lo vamos a dejar hasta el fondo y al último vamos a poner la corriente pero les quiero mostrar esto voy a conectar voy a conectar mi luz y vamos a encender el switch ok ok y ahora vamos a tocar miren la luz vean ok entonces este cable esta vivo tiene corriente pero tiene corriente pero miren miren ahí esta si ven y uno lo puede tocar con la mano si pueden ver ahí lo puedo tocar con la mano ok no hay ningún problema porque no estoy cruzando la tierra es que solo le cerramos la puerta cortita y ahí esta listo y viene este cartoncito para marcarlo en el drywall y hacer el hoyo de la luz así es que ahorita lo voy a poner lo voy a poner ahí en el centro de ese de ese Joyce así que usted que ponga el drywall hago la marca y lo pongo ok ahorita regreso cuando ya tenga el drywall puesto eso va a ir aquí en esta dirección donde la tengo pegado al palo el palo está hasta aquí eso va a ir aquí pegado al palo la caja la tengo aquí eso voy a ir más o menos en el centro ok voy a medir más o menos el centro que son veintiuno y medio va a ser once diez un cuarto más o menos ahí ok así el centro cálculo de esta parte no más porque más o menos es el vanity el veintiuno y medio es lo del lo del gabinete así es que como se puede marcar el centro es que aquí tiene una cruzita ok en la cruzita se le mete un tornillo y se pone donde uno lo quiere poner ok y supuestamente esa esa medida creo que la la negra es para que entre este y lo blanco es para no se para que lo blanco déjame macharlo porque tiene dos colores yo se que es la de encima la de afuera si si pongo la de afuera lo cubre lo cubre perfecto así es que puedo poner la de afuera y no hay ningún problema esta línea es la negra y esta es la esta es la de adentro la blanca y esta es la negra aquí es donde se acaba la luz aunque todavía lo cubre y aquí o sea que ese es el margen más o menos el margen donde debe de ser cortado pero yo lo voy a cortar encima de lo negro porque tengo la maquinita lo puedo cortar derecho así es que lo voy a a marcar y lo voy a hacer trace con la navaja para que el rotor se vaya por la navaja y nomás déjenme verificar aquí lo ponemos encima y encima ya ese es un margen esta orilla es lo máximo pero aquí también queda porque es esta medida así es que lo voy a a marcar y lo voy a marcar también con un tornillo así así lo voy a marcar ya que tienen ahí esa marca ese puntito solo voy a dar vuelta en la pura orilla y ahí me va a dar la ahí me va a dar mi medida ok ok ahí está vean nomás aquí lo voy a hacer trace lo voy a hacer trace con mi navaja para que el rotor se vaya por el trace ok ahí por el trace se va a ir el rotor encima del trace encima del trace que hice con el navaja ahí se va a ir el rotor el rotor se va a ir el rotor bien derechita todavía me falta tapear y me falta echarle la textura pero ahorita que le eche la textura la voy a bajar pero ahorita la quiero conectar de una vez para tener luz porque la que tengo en el suelo si es suficiente pero me enfoca super ahí apago mi luz yo y ya me quedo solamente con la con la que acabo de instalar ok si se fijan ahí la voy a apagar quedo exactamente así que voy a echar pasta aquí en el joint y allá en la esquina bueno me falta todavía esa tira pero aquí la tengo ya y voy a proseguir a tapear y después la voy a bajar la voy a cubrir y voy a texturiar y la voy a dejar así nomás prensada para que la empuje también a ese pedazo le voy a poner eso era lo que quería cubrir en este video eso era todo lo que quería cubrir en este video espero les haya gustado si les gustó por favor no olviden en suscribirse dame un like que también me ayuda y si Dios lo permite nos vemos en un próximo video hasta el próximo bye